No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Y te quiero, no me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Rock and roll Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Yo me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver Yo no te miento, siempre dije la verdad, y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Yeah Y cuando llegue la noche, me tiene la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche Gracias por ver el video.